yo acá tengo este plato que lo hice de la misma manera que les voy a mostrar ahora buenas lo que vamos a ver hoy es cómo hacer platos vamos a ver dos maneras diferentes y vamos a ver en cuál de las dos nos conviene agregarle junquillo y en cuál por ahí no es tan conveniente eso después es decisión de cada uno bien lo primero que necesitamos es dos varillas del mismo grosor esto va a servir de tope para que nuestro plato quede bien parejito y un palo de amasar bien vamos a ir amasando bien de a poquito la pasta tengan en cuenta que yo en este caso la saque de la pesa que tiene ya compacta cuando la compras entonces no es necesario amasarla pero si tienen retazos de parte van a usar eso para el plato tengan en cuenta amasarlo bien para que no quede ninguna burbuja de aire vamos a ir estirando siempre que amasen van a ir girando la pasta para poner boca arriba boca abajo y van a ir dando pequeños giros yo en este caso voy a hacer un plato redondo entonces si por ahí estiran solo de largo les va a quedar no les va a dar por ahí el diámetro para cortarlo después yo lo que voy a usar es tengo estos contramoldes entonces de acá voy a sacar la formita pero ustedes lo pueden hacer en base a cualquier plato que ustedes tengan que les guste lo pueden hacer directamente con eso lo que van haciendo es girando la pasta pero el palo siempre va en la misma dirección porque si ustedes por ahí amasan así de un lado van a hacer más presión que de otro entonces el grosor del plato les va a quedar irregular bien entonces para eso son las varillas yo acá ya llegué al tope de las varillas siempre vayan del centro hacia afuera y lo voy a emprealizar con una de la mitad de metal si ustedes no tienen mesa entelada como tengo yo pueden poner un lienzo o algún chino alguna tela que ustedes tengan abajo para que no se pegue sobre la mesa si esta primera opción que voy a hacer voy a darle la formita con el contramolde pero las paredes las voy a levantar a mano y no le voy a agregar junquillo y yo no voy a hornear con los topes para el horno de alambre cantar bien son estos entonces horneo el bizcocho y una vez que horneo el esmalte los platos van apoyados acá arriba si saca tengo este plato que lo hice de la misma manera que les voy a mostrar hacer ahora y ven que les queda apenitas un puntito que eso después en todo caso también se puede lijar sí pero ven que no tiene junquillo y el plato salió perfecto lo que vamos a hacer entonces es en primer lugar cortar la forma siempre vayan bien de arriba para que el platito les haga tope este excedente lo quitan lo guardan recuerden siempre guardar en una bolsa tráquete húmedo para que no se seque y lo que les recomiendo también si quieren hacer varios platos es hacerlos de a uno como en este caso que estoy haciendo yo que si no tienen que tirar como una placa muy grande y van a tener mucho más desperdicio entonces se hacen pellitas todas del mismo tamaño un platito mediano por ahí con 500 gramos de pasta es también entonces se hacen distintos bollitos de 500 gramos y ahí van estirando de a uno vamos a quitar el platito acá ya me quedó la forma redondita y lo que voy a hacer es apoyarlo arriba del diario después ya lo voy a dejar secar acá sí entonces levantamos y apoyamos arriba del día es el diario puede ser un pedacito de tela como les comentaba antes sí entonces para levantar las paredes lo que vamos a hacer ahora es con los dedos bien juntitos vamos a ir haciendo pequeños pellizquitos es decir ponemos los dedos abajo y vamos haciendo pequeños pellizquitos para levantarme un poquito las paredes sí en que yo voy ahí como haciendo este movimiento para adentro y voy a ir levantando bien de apuesta y en lo que les comentaba del junquillo es por esto mismo es decir esto ya tiene yo le voy a levantar la forma sí entonces si yo le pongo boca abajo la forma se me va a perder si espero que se oree un poquito corre el riesgo de que se se quede más y después no pegaré junquillo entonces yo cuando los hago de esta manera prefiero dejarlos sin junquillo y después hornearlos con los con los topes del hambre de cantar sí ya tenemos ahí la forma y la voy a realizar con una esponja recuerden siempre que usan esponja que esté bien escurrida la plaza la pasta está súper blanda entonces no necesita humedad de más sobre todo los bordes tienen bien parejitos son las piezas prefiero para lijarlas cuando están frescas así después no tengo que lijar así pero ustedes si no pueden hacerlos dejarlos secar y después con una lija y bien suave dejando los bordes y corregiéndole un poquito las imperfecciones yo este paso me lo ahorro ya dejándolo bien pero el hijito con la esponja y esto también lo que hace es darles la posibilidad a ustedes de que lo pinten en estado de cuero sí que es el estado de cuero es cuando la pasta esa perdía un poco de humedad sigue húmedo pero ya no es o sea no es tan maleable como ésta pero sigue fresca entonces eso nos ayuda a que ustedes puedan pintarla y también puedan hacerle esgrafiados o decoraciones y que eso lo vamos a ver después más adelante voy a aprovechar incluso y voy a usar estos mismos platos que estoy haciendo ahora para mostrarles las tres variantes yo utilizo para para decorar las piezas con engobes en este caso siempre el que todo si ustedes dejan el plato así como está a secarse el plato se va a secar muy rápido entonces lo que va a pasar con eso es que se deforme aunque se pueda rajar aseguramos eso es un secado súper lento yo utilizo esa forma de ponerle un piloncito de diario arriba le va a dar un poquito de peso y va a hacer que el diario vaya absorbiendo humedad a poco hay mucha gente lo que hace es una vez que tiene estado de cuero que está un poquito más firme pone estos pilarcitos le ponen uno acá uno acá uno acá entonces hace eso también que no se ovale otras le ponen una bolsita de arena ni la forma del diario me sirve perfectamente así que utilizó eso entonces este lo vamos a dejar secar y vamos a ir con la otra opción de contramoldes y les voy a mostrar como en ese caso si le agrego el buqueyo perfecto yo acá ya estiré la pasta y me la corté de la misma manera que les mostré el plato anterior si es el mismo tamaño una vez que tenemos ya el plato recortado lo que vamos a hacer es colocarlo arriba de una plaquita de goma espuma si vamos a colocar el plato ahí y vamos a utilizar el contramolde en esta posición y lo vamos a colocar bien en el centro de la pieza entonces lo que vamos a hacer es ir haciendo presión día poquito para los costaditos para que la placa tome la forma sí entonces lo que hacen ahora es levantar ven que ahí copió bien la formita van a emprolijar con la esponja vamos a pasar a pegarle el junquillo en este caso le podemos agregar junquillo porque nosotros podemos dejar secar el plato dado vuelta sí que es lo que no sucedía con el otro modelo de plato que les mostré será vamos a agregar y vamos a dejar olear un poco de este lado tengo un cuidado de no dejarlo mucho tiempo porque si el plato se le seca por completo también se va a rajar porque la estrella cuando se seca contra veces al achicarse también se puede romper entonces vamos a dejar acá dependiendo el clima no sé dos horas tres horas más o menos para que tenga un poquito más de forma después le vamos a desmoldar le vamos a dejar secar boca abajo para el junquillo yo ya me hice acá una terita sí que es lo que vamos a pegarle todo alrededor después queda así ven que éste tiene el junquillo el junquillo es lo que apoya en el horno sin malte si la posibilidad de apoyarlo completo sobre la placa del horno y esta parte no se va a pegar porque no llega al malte para pegar el junquillo lo que vamos a hacer es con una lámita dentada o con alguna trincheta texturar donde va a ir pegado también vamos a texturar el junquillo vamos a texturar la tira y vamos a pegarlo con barbotina el junquillo no es obligatorio ni en esta ni en ninguna pieza hay gente que lo hace sí o sí yo la realidad es que no lo hago sí o sí casi con ninguna pieza lo más importante es dejar que se seque bien sí que se seque bien lento que en el bizcocho la pieza pueda estar apoyada completamente sobre la placa no encima más de dos platos como les decía antes y puede ser platos puede ser bandejas cualquier cosa que sea más plana no más de dos y obviamente cuando tiene esmalte es de a uno porque si no el esmalte se pegan si se vamos a pasar a pegar el junquillo por toda la marquita que le hicimos vamos a hacerle un poquitito de presión y después vamos a pasar a unir el junquillo con la base del plato sí para esto sólo que hago es ayudarme con alguna este quita o algo pequeñito entonces voy agarrando un poquito de material de junquillo y lo voy llevando hacia abajo si hacemos lo mismo de afuera y hacemos lo mismo de del lado adentro lo van a dejar secar un poquito que tomas de forma después lo van a descontar para descontar lo simplemente levantan y se desmolda así y ahí si van a ponerlo boca abajo lo van a secar recuerden como con el otro con un poquito de diario un poquito de peso arriba para que no se deforme la zócalo pedí todo ya está todo pegadito y después lo que hacemos es con el dedo ir emprolijando lo dejamos bien las uniones y después con la esponja terminamos de corregir y alisar perfecto bueno esto fueron las dos formas de platos que utilizo sólo una con el contramolde y la otra como la que les había mostrado antes que la hago más a mano a mí me gusta mucho más esta forma sinceramente parece que queda mucho más bonito y las hago sin junquillo pero bueno ustedes acá ya tienen las dos opciones para elegir qué es lo que más les guste sí y bueno en el próximo vídeo les voy a mostrar cómo realizar con esta misma técnica de placa si una construcción con paredes que les haya gustado cualquier duda o consulta en la dejan en comentarios suscríbanse y nos vemos la próxima saludos